Cerca de 3.000 alumnos de infantil y primario de San Roque han comenzado hoy lunes las clases en los 10 colegios de todo el término municipal. El curso se ha iniciado con total normalidad en todos los centros educativos con escasas incidencias en lo que se refiere a profesorado, material y obras. A lo largo de todo el verano desde el ayuntamiento se han realizado obras de mejoras en algunos centros escolares para que en este momento de vuelta al colegio todo esté en su mejor estado. Además el ayuntamiento realiza un trabajo de mantenimiento en todos los centros a lo largo de todo el curso. Esta jornada de lunes el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a la concejal delegada de educación Belén Jiménez han visitado junto a otros ediles algunos centros escolares repartidos por todo el término municipal. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, apuntaba a las obras que se han realizado en este verano para cumplir con la obligación del ayuntamiento en cuanto al mantenimiento en buen estado de los centros escolares y recordó que en los diez centros educativos también las distintas líneas de ayudas puestas en marcha por el consistorio están disponibles para ayudar a las familias con menos recursos. Una primera visita, ese primer día de colegio ya tradicional visitando algunos de los centros escolares que tenemos en el municipio, concretamente diez centros que abren sus puertas hoy para recibir a todos los alumnos de infantil y de primaria. Más de tres mil alumnos que se suman a lo largo de estos diez centros del municipio y con un esfuerzo por parte de la delegación de educación secundada por la delegación de obras y servicios que dirige mi compañero José Antonio Rojas, Educación Belén Jiménez, que llevan pues todo el verano preparando que los centros escolares tengan el mantenimiento adecuado para iniciar este centro. Una inversión de algo más de 250 mil euros que hemos desarrollado a lo largo de este verano en todos los centros, en distintas actividades de mantenimiento, en los jardines, en los patios, incluso en el interior de alguna de las aulas. Se ha ido mejorando iluminación, se ha ido mejorando alguna adaptación de baños y el Ayuntamiento de San Roque siempre ha volcado para que la educación en nuestro municipio pues siga brillando. Sabemos que la educación es ese ascensor social tan necesario que permite a las familias, por independencia de los recursos, el que puedan crecer y que puedan pues incluirse dentro de un mercado laboral en un futuro pues con toda la igualdad que creo que tenemos que ofrecer a todos los alumnos de San Roque y en este caso primando también con nuevas apuestas, con nuevos programas, con nuevas políticas. Volvemos a tener ahora mismo abierto el plazo para contar con material de texto para los alumnos de infantil, el plazo está abierto desde el día 3, espero que todos los padres con menos recursos puedan presentar esa documentación. El año pasado se favorecieron casi 200 familias de alumnos de 3, 4 y 5 años de infantil que contaron con la ayuda del Ayuntamiento de San Roque para adquirir ese material de texto. En cuanto a los alumnos de primaria igual que ocurrirá con los de secundaria, es la Junta de Andalucía la que presta ese material de texto gratuito y en este caso el Ayuntamiento de San Roque para los alumnos de primaria ha sacado un nuevo programa, una nueva línea de subvención, en este caso también para aquellas familias con menos recursos para adquirir otro material necesario, otro material escolar, lápices, libretas y todo lo que los profesores demandan a primeros de cursos, van a tener una ayuda a aquellas familias con menos recursos de 60 euros que unido al material de texto que presta la Junta de Andalucía hará que sea más fácil y más accesible la educación para todos. Deseando que sea un curso con normalidad, que allá por el mes de junio tengamos más de 3.000 aprobados, que todos promocionen, que todos superen y espero que ese refuerzo que viene realizando la Junta de Andalucía en cuanto al refuerzo de la plantilla de profesores, que viene reduciéndose también el número de horas lectivas para profesores y por tanto hay mayor plantilla en los centros, tengamos una educación aún más próxima, aún más cercana, una educación que permita a todos los alumnos que apuestan por la educación pública, el contar con un aprobado general, con un aprobado igual que el Ayuntamiento de San Roque lo desea, por todas las actuaciones y actividades que ha prestado a lo largo de este verano. Por su parte la concejal delegada de Educación Belén Jiménez recordó que durante todo el verano operarios municipales han trabajado para tener listos los centros en este primer día de trabajo que se realiza también en los cursos escolar sin ningún percance que haya podido pasar, todo es estupendamente, todo sobre la marcha, lo que veníamos viendo de cómo iba a ir ocurriendo, este año aumentamos en números de alumnos en el municipio, o sea que quiere decir también que hay más líneas abiertas en algunos de los centros que han tenido que así solicitarla y bueno desde la Delegación de Educación pues hemos intentado de poner en marcha, poner a punto los centros escolares durante el verano, hay cosas que nos han quedado pero que bueno que iremos solucionando a lo largo del curso escolar que es como lo tenemos preparado. Tenemos la suerte que desde la Junta de Andalucía ya tenemos las bonificaciones y tenemos los libros de texto, el servicio de comedor, las aulas matinales, el transporte escolar, todo eso y nosotros como Ayuntamiento y como Delegación de Educación pues hemos querido también aumentar este año en una ayuda más para primaria, tenemos también otra en secundaria, ciclo formativo y bachillerato y bueno ahora mismo estamos con el periodo abierto de recordar el el de la ayuda de infantil, que la tenemos abierto, que de aquí animamos a las familias a que se informen en las alcaldías de barrio o en la Delegación de Educación del Ayuntamiento de San Roque, que las mismas alcaldías pueden recoger el anexo que tienen que rellenar para la solicitud de la ayuda y bueno animar a las familias que lo hagan que siempre es una ayuda en este inicio de curso.